hola a todos y bienvenidos allá su render ya saben su canal de videojuegos donde entre otras cosas les ofrecemos soluciones gameplays de videojuegos sobre todo de aventura gráfica en un solo vídeo y con un índice en la descripción para que pueda acceder fácilmente a la parte que quieran ver además tenemos diferentes secciones como herramientas de gaming web interesantes tenemos también vida de videojuegos donde hacemos cronologías de los personajes de videojuegos lugares ficticios historia de videojuegos emblemáticos y todo tipo de rankings bien hoy en la sección de herramientas de videojuegos les voy a recomendar una aplicación que en principio igual ya la conoces que es la envidia app que para nuestras tarjetas de vídeo sobre todo la marca envidia por supuesto están muy bien porque vamos a poder adaptar y sacar más partido a todo lo que nos ofrecen todo tipo de tarjetas de esa marca ya sean de una gama más baja o de una gama más alta bien pues vamos a ver todas esas opciones bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues si accedo por internet aquí ya está ya me dice la aplicación envidia es el compañero imprescindible para jugadores y creadores en pc mantén tu pc actualizado optimizar juegos etcétera etcétera y luego por aquí pues nos habla un poco pues ya dice controlados gráficos de envidia ya nos habla un poco de ellos lo como optimizar y ajustar la gpu comparte bueno un poquito todo rendimiento etcétera y lo que vamos a hacer es descargarlo entero no descargar la beta que directamente ya está ahí y ahora pues la vamos a instalar es muy es muy sencillo les digo que sí y ahora ya pues lo que le cueste que tampoco es excesivo no es como la aplicación de chat que vimos de envidia el otro día que la verdad nos costó bastante viene aquí ya nos dice que envidia ofrece un centro de control de gpu entonces dice que es la forma más fácil de mantener su pc entonces le vamos a dar aquí a la opción de ampliar porque lo que va a hacer es lo que yo ya tenía el geforce estudio y todo esto pues lo que veo geforce experience lo que va a hacer es actualizar lo debe aceptar instalar y ahora en un momento pues lo tendríamos lo tendríamos hecho y nos va a dar más opciones aparte por ejemplo del tema de los controladores etcétera que siempre es interesante bueno y nos va sacando un poco cómo va a ser podemos optimizar en los juegos para que se ajuste a nuestro uso de cada juego etcétera ahí estamos viendo un poquito incluso nos va a permitir grabar finales de juegos bueno juegos enteros también no sea gameplays entonces todas esas opciones aunque esas algunas ya nos venían con la otra opción de envidia bien pues ya casi lo tenemos y ahora en cuanto esté allá nos va a aparecer pues ya podríamos empezar bien entonces aquí nos dice controladores seleccione el controlador preferido pues nos dice el controlador game ready para jugadores los que se ajustan más al tema de juegos o controlador estudio de envidia que es más pues para temas de edición de vídeo etcétera etcétera entonces yo le podría en principio a dejar el game ready le digo siguiente más que nada porque al final ese se ajusta ambos para las dos cosas le digo siguiente active la superposición envidia eso quiere decir que dándole al zeta vamos a poder hacer capturas le doy siguiente y aquí pues habría algunas paquetes para diversos juegos que podríamos usar bueno ahora nos vamos a meter en eso e iríamos a la aplicación entonces aquí pues vamos a ir viendo cómo nos da diferentes cosas por ejemplo aquí en controladores pues ya me dice que hay uno más nuevo respecto al que yo tengo entonces podría venir aquí descargarlo y no tendría en principio mayor problema lo que les decía antes tenemos por ejemplo aquí tema de gráficos y aquí nos dice pues bueno dentro de los programas que yo tengo en este ordenador tengo muy pocos pues nos dice un poco cómo está optimizada la aplicación si pusiéramos algún juego lo que sea pues también nos saldría ahí y dentro de él podría ir ajustando cosas canjear es lo que les he dicho que viene algún regalo de códigos o lo que sea y luego está la configuración donde nos va a dar datos de nuestro ordenador incluso pues es un windows 11 con un nvidia geforce rtx 30 60 funciones que están activadas por ejemplo la superposición envidia para el tema de las capturas fotografías dentro del juego y luego aquí por ejemplo pues nos da opciones de nos da opciones de que si queremos descargar automáticamente los controladores siempre podemos de todas maneras también abrir cosas antiguas como aquí ven que está el panel de control de envidia y este sería el antiguo que yo dándole como ven ahí me sale este es el antiguo podría ir a esas opciones notificaciones acerca de y todo pues lo iríamos gestionando desde ahí nos habla también de la aplicación de envidia bruce cash para transmitir en directo y otra serie de ellas que unas son gratuitas y otras son pues de pago en el tema los controladores por ejemplo aquí tenemos ya vemos que aquí hay uno que es más nuevo que el que yo tengo entonces yo directamente ya de aquí lo podría descargar y a continuación lo podría instalar sin ningún problema o sea lo podríamos hacer ya directamente desde aquí nos dice ya preparando el paquete y aparte pues también nos va a ofrecer noticias sobre juegos nuevos nos va a ofrecer también sobre ordenadores etcétera y a la vez pues podríamos ir viendo también luego aquí ahora ya tendríamos la opción de instalar no le voy a dar ahora porque si no la grabación que estoy haciendo del vídeo pues se me va a parar porque se me va a ir a negro etcétera etcétera en principio él va a dejar un icono que lo podríamos ver aquí abajo y él lo podríamos ejecutar pues directamente desde aquí se llama directamente envidia y viene a hacer un poco la opción de como les digo de actualizar el geforce experience y luego por ahí pues puede iniciar sesión y de esa manera pues todos mis cambios estarían guardados todas las notificaciones por si luego lo uso en otro ordenador o similares entonces como ven pues es una buena opción todavía está igual un poquito verde en el sentido de que en el sentido de que bueno es una beta pero ya es más menos funcional y la podríamos ir usando pues hasta ir probando todas las cosas etcétera aquí por ejemplo tiene luego para enviar comentarios por si algo falla pues directamente podríamos hacer y esto ya sería para todas las opciones de abrir lo que hemos dicho antes que si hacemos al zeta nos van a salir no como ven las opciones de grabar repetición instantánea captura de pantalla y como saben alt f9 eso no ha cambiado si lo de alt f9 no sé si se ve creo que sí entonces ahí dice si activa la captura de escritorio y empezar a grabar pues debería salirnos exactamente tema de grabaciones para yo poder ir haciendo etcétera igual aquí ahora no se me están viendo porque a la vez estoy grabando con otro programa entonces se superponen pero la opción en principio estaría entonces pruébenla que este va a ser un programa gratuito de envidia para todos los que va a funcionar para todos los que tener una tarjeta envidia y irá mejorando bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo